Nunca me has amado, tu amor es una farta Jugaste con mi corazoncito sincero Ahora este corazoncito está hecho un pedazo Canta Angelito de Huacarabra Siempre conquistando con su voz a todo el Perú Sí, sí, qué linda melodía Es el reglito de Julián Luchpas Ochoa Nunca, nunca me has querido Nunca, nunca me has amado Todo era grande mentira Jugaste con mi cariño Ya no quiero tus acariciones Ya no quiero tus abrazos Porque yo ya me di cuenta De tus mentiras y engaños Traición negra Yo soy chilita No quiero tus mentiras Nada más Nunca, nunca me has querido Nunca, nunca me has amado Todo era grande mentira De tus mentiras y engaños De tus mentiras y engaños Traición negra No te beso No te beses Me decías que es tu amiguita Celular Suena No te beses Apuradita Pues tú te llevas Llegamos Llegamos A mis hermanos de Huancabelica No vince o haistará Distrito de San Francisco De San Gallego Y como baila mi gente De Santo Domingo de Capillas Santiago de Chocorvo Con su cajita está la gente, del anexo Terco, Fulpa, Cacerío, Lady Pack. Así hace la familia Ixtas, en especial para ti, Ruth Lucero, Medina Quintana. Ella es el papito más querido, Anatolio Ixtos Ramos, por cinco Fulpa. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete!